El Tona ¡No manches, qué pedo! Mataron a todos esos güeyes, ¿pero por qué? O sea, no manches Yo firmé, pero no sabía que iban a matarnos a todos por jugar ¡Ay, no puedo! ¡No manches, qué mala onda que el camarógrafo no grabó eso! ¡Eso estuvo muy perturbador! ¡Cálmate, Tona, reacciona! Ah, oye, ya no era necesaria otra cachetada Recuerda que estamos aquí por el dinero La vida vale menos que el dinero El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero El mundo se consume en dinero, aprende algo dinero Ah, tienes razón Atención, jugadores, ya se la saben, perros Aquí no nos andamos con chingaderas y los bajamos de volada Les dije las reglas, pero pues se las vuelvo a repetir porque andan bien trogloditas Cuando Calamardo se gira al árbol y cante Se pueden mover hasta que diga luz verde Si Calamardo los guacha moverse, los quebramos, güeyes Bienvenidos al juego de Calamardo Así nomás quedó, pilas, ahí va Madres, muéveto Madres, muéveto Más que tu vida, carnal ¿Cómo no? No, carnal, no paletíes, todo es mental, carnal, no te estengo echando, no pasa nada ¿Profe? ¿Qué hace aquí? Es horario de clases Lo mismo le digo, joven, debería estar en la escuela No manche, profe, yo ya me salí de la escuela, ahora soy youtuber, suscríbase Pinches jóvenes, ya no quieren trabajar de verdad, ahora puro face Tengo mejor cama que usted ¿Entonces por qué estás aquí? Porque no le pagué los impuestos a la hacienda y pues me multaron por 80 mil pesos Jugaremos, muévetelos verde Oh no, el piso está hecho de piso Hola Hola Yo soy Jessica Hablo así porque estoy mala de la garganta Dime tu nombre Yo me llamo Sean Jin Min Jong Ching On Pero no me gusta que sepan mi nombre porque... Porque no manches por qué a los coreanos les da cosa que decir sus nombres O sea, pues ni que fuera que... Hola amiga, estás muy guapa Me pasas tu WhatsApp Es que, estás muy guapa amiga Y pues es que cuando salgamos si quieres te comparto de mi premio Naco, aparte nomás va a salir uno vivo Que es más que obvio que va a ser el protagonista Jeje, a huevo Jugaremos, muévetelos verde Hola, yo soy Apus Apus, ¿te dijeron las nuevas reglas? ¿Cuáles nuevas reglas? Cuando Calamardo deje de cantar, te tienes que mover para ganar Esa información vale mucho, gracias amigos Eres muy bueno, estoy en deudas contigo Jugaremos, muévetelos verde ¡A huevo! Oh no, me engañaste ese amigo No debí meterme a estos juegos teniendo unas familias Y ni siquiera tengo tantos problemas financieros Soy muy nobles para estar así Oh no, la inclusión ¡Congaremos, muévetelos verde! Atención jugadores, se acabó el tiempo Si no cruzaron la línea, se la pelaron ¡Huevos cabrones! Gracias a mí pueden comer El que me disparen lo mato Y a toda su familia Y a toda su descendencia Bola de cabrones ¡Ah, chale! Nomás vamos a hacer una pequeña excepción ¡No caracoles, ganamos! Y pues ya, si te gustó el video Por favor, déjale un me gusta Y no olvides un comentario Que es muy importante Para que así seas el más perrón ¡Ah! Y por cierto, no olvides unirte al grupo de Face Los perrones para que veas memes Y estemos en contacto y así Eh, eh, ah... Yo soy el Tona Y ya te la sabes Si tienes lavadora ¡Ahí la vemos! ¡Hoo-hoo! ¡Pin!